Ay que llegó Luis y a mi que me importa Ay que llegó Luis y a mi que me importa Luisito desde el... Él recorre todo Pero alguien lo llevó Pero eso lo subió a sus redes Vino a afectarnos No, él recorre Despáchenlo de aquí hombre Si solo viene a ver lo malo Si solo viene a ver lo malo Y vayan por favor a arreglar este problema educativo No les digo que vienen a dañar más bien el país Como que a dañar usted si dañado ya lo viene No hombre, no Usted como youtuber ande en esa onda Pues claro, a mi me interesa la educación Estos niños no tienen un centro educativo donde ir No hay maestro Le damos la calurosa bienvenida Un montón de medios arrastrándosele a él Ay que llegó Luis En la plaza central de la ciudad de Comayagua Luisito estamos para un canal nacional HCH Luisito solo unas palabras Luisito como ha visto la bienvenida a nuestro país Como ha visto la bienvenida Luisito Unas palabras hombre No tiene que ser creído usted Luisito ¿Cómo recibís el calor de los hondureños? Linda, linda, linda Te esperaba Solo quiero Luis que nos digas algo a los catrachos Únicamente estamos para un canal que es nacional El canal más visto en Honduras Ay que llegó Luis y a mí que me importa Ay que llegó Luis y a mí que me importa No tengo No tengo dummy y a mí que me importa No tengo No tengo no tenemos no tengo No tengo No tengo